Así como de repente se comenzó a hablar de alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo, sobre todo de dirigentes, diría que periféricos, y cuando digo periféricos me refiero a gente que no está supuesta a estar en el entorno de Abel Martínez, en el de Leonel Fernández, y esto fue todo de repente, pero en esa misma línea, Leonel Fernández por un lado y Abel Martínez por el otro, de repente disipan la posibilidad de esa alianza, Leonel negándolo y Abel Martínez con unas declaraciones que se refieren específicamente al PLD, como que si fuese solo a la gran contienda, aunque con toda seguridad, esa respuesta de Abel Martínez es a su vez una manifestación pública de aquello que se le propuso en privado, que es la posibilidad de que él sea el candidato vicepresidencial de Leonel Fernández. En todo caso, en este comentario no es por ahí que vamos, sino que debido a este escenario de alianza y todo lo que esto ha comenzado a suscitar, tenemos de repente la entrada de una figura que tenía ya por lo menos un mes y medio en silencio, que tenía un mes y medio que no era objeto de ningún meme en las redes sociales. Me refiero a Margarita Cedeño, quien ya estaría dejando ver, no a través de ella, no ella directamente, al menos maneja ese código del juego de poder, sino gente cercana a ella, que ha hecho comentarios en el PLD que dejan sugerir la idea de que Margarita se integraría a cualquier proceso si se le promueve como candidata a, adivinen qué señores, voy a hacer 20 segundos de silencio, imagínense qué, lo voy a decir, candidata alcalde por el Distrito Nacional. Con eso Margarita Cedeño se contenta, con eso Margarita se integra a la campaña, pero Margarita tiene que estar consciente de que tiene ahí a un candidato sólido que es Domingo Contreras. Lo que no me queda claro es si Margarita estaría aprovechando la situación de la alianza para ir como candidata a síndico por el PLD reunificado, que es exactamente lo que quiere hacer también Domingo Contreras. Ahora, Abel Martínez no esperaba esto, no lo esperaba tampoco Francisco Domínguez Frito, no lo esperaba y no sé si mencionar acá a Leonel Fernández. Ahora, ¿cómo se va a tomar esto en el partido? Las bases van a tomar esto en serio, quizás sí, pero donde Margarita tiene una debilidad es en cómo es percibida a nivel medio e incluso más arriba. Porque por más cosas que digan los distintos miembros del comité político hacia afuera, la realidad es que ellos nunca aceptaron a Margarita, no como una peledeísta, no es por ahí que va el asunto. Nunca la aceptaron como una política acabada, nunca la aceptaron como una política estructurada, hecha en el ejercicio por lo menos, no. Ellos aún no han dejado de ver a Margarita Sedeño, en este caso como la ex esposa de Leonel Fernández, y se pudiera decir que no la respetaron. Pero estoy hablando del comité político del PLD. Aquella declaración que hizo Felucho en su contra en una ocasión, no era una opinión particular de Felucho. Simplemente reflejaba el sentir del PLD y su impotencia. Impotencia porque no podían manifestarse de esa manera, mientras Leonel Fernández fuera presidente de la República. Impotencia porque en los ocho años de Danilo Medina, ella fue la vicepresidenta. Pero una vez el PLD salido del poder y Margarita verse expulsada y afuereada, incluso por el mismo Danilo Medina, pues ahí aplica el tema que la frase aquella que dice Otro gallo cantará, otro gallo cantó, otro gallo cantaría. Eso es lo que está viviendo Margarita Sedeño ahora, la misma que ha dejado caer, como quien no quiere las cosas, la posibilidad de ser la candidata a síndico del Distrito Nacional por ese partido reunificado con la fuerza del pueblo. Miren, vamos a hacer una encuesta acá y deje su opinión en la cajita de comentarios qué les parece la idea de tener a Margarita Sedeño, ya iba a decirle Fernández, no, Margarita Sedeño, como la candidata alcalde del Distrito Nacional por el PLD, sobre todo cuando ahí también usted tiene nombres como los de Domingo Contreras. ¿Qué me dicen? ¿Le agrada a usted la idea de tener a Margarita Sedeño como síndico del Distrito Nacional? Opine usted y, por cierto, no olvide suscribirse en este canal. Ciertamente no soy muy amante de estas peticiones, apelo a que la gente lo haga de manera orgánica y genuina, pero tenemos una meta de llegar a 300.000 suscriptores, así que, caramba, suscríbete para agrandar más esta comunidad. Margarita Sedeño sorprende a todos en el PLD. Ahora resulta que la ex vicepresidenta y en su momento también primera dama quiere ser alcalde. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando, a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de Lotedon. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media, pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento, amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061 Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Literalmente hablando, se puede decir que Luisa Binader está como la arepa. Candela por arriba y candela por abajo. Y lo digo porque ha comenzado a recibir los ataques de Leónel Fernández, que en particular, para mí, no tienen nada de relevante, porque son ataques en base a frases sin sustancias. Por ejemplo, el expresidente dice que el gobierno solo sabe poncharse. Díganme ustedes qué significa eso. Y cómo yo puedo comprender tras escuchar esa frase que en efecto Leónel Fernández lo va a hacer mejor o que tiene fórmulas. Es algo estúpido, pero hay que reconocer o hay que saber que las masas son de manipulación groseramente fácil. Y de repente una gente que escucha que el PRM solo sabe puncharse, pues le cae le cae bien la frase y ya por eso asume que detrás de la misma se esconde una persona que tiene un plan para abordar en efecto los problemas del país. Entonces, por ese lado está Leónel, pero por el otro está Abel Martínez, ya van dos. E internamente tiene ahora a Ramón Alburquerque que ya hizo oficial que iría por la nominación presidencial de ese partido y de inmediato comenzó a atacar al gobierno y por ahí viene también el doctor Guido Gómez Mazara. Entiéndase que Luis Abinader tiene un frente interno y tiene varios frentes externos, por eso digo que está como la arepa, Candela por arriba y Candela por abajo. Ya es tarde, ya es tarde para buscar algún entendimiento con el ingeniero Alburquerque y con Guido Gómez Mazara. Sé que en su momento se enviaron propuestas sobre todo a Guido porque se entendía que con Guido de este lado ya el impacto del ingeniero Alburquerque sería menor, pero pasó lo peor que es que tanto el ingeniero como el doctor Gómez Mazara están fuera del ámbito del entorno más bien de gravedad del presidente Luis Abinader pero afuera están Abel y Leonel y miren qué cosa más irónica e inesperada que por lo menos hasta ahora Abel Martínez ha dicho cosas ligeramente más proteicas y sustanciosas que lo que ha dicho Leonel que esa repetición o esos performance de frases que son frases que usted sabe perfectamente que las ideó un mercadólogo eso me preocupa me da o me queda más bien la impresión de que Leonel Fernández en esta vuelta viene a ganárselo fácil porque si ni siquiera en la campaña él se toma la molestia de venir con frases o con planteamientos breves y puntuales que reflejen que él está al tanto y que tiene cómo manejar todo esto y que se decante en vez de por frases groseramente vacías la impresión que me queda es que Leonel viene ya a jubilarse en caso de que gane los próximos ocho años hacer absolutamente nada dejar que los ministros que el nombre hagan y deshagan como lo hizo en sus últimos cuatro años y que se repita la misma fatídica historia para República Dominicana y que él corone eso diciendo señalando que cerró su ciclo histórico aunque yo sospecho que si no fuera porque él tiene un hijo en el 2032 estaría anyway tratando de reformar la constitución para quedarse un tercer periodo porque al igual que el caso de Danilo la sed de poder de Leonel es casi insaciable ahora hay que reconocerle eso sí que en el año 2000 Leonel Fernández se resistió al canto de sirena de reformar la constitución para quedarse un segundo periodo consecutivo en aquel entonces él tenía la juventud a su favor llegó al poder a los 46 años no corrijo 42 42 años salió del mismo a los 46 volvió al poder teniendo ya 50 años en condición de un hombre maduro pero señores el presidente Luis Abinader independientemente de que sean frases vacías las de Leonel lo que ha de preocuparle es que las mismas surtan efecto de cara a la ciudadanía y también Abel Martínez con el tema de la migración el tema de lo que ocurre en la frontera que picó alante con un tema que es para mí el más importante del país no diría ahora sino desde siempre Luis Abinader tiene un binomio peligroso dentro Ramón Alburquerque por un lado y Guido Gómez Mazara por el otro pero afuera tiene a Leonel con declaraciones que aunque superficiales no podemos negar que surten el efecto de agitar a las masas no hay tienen un binomio con el pretend y y y y ¡Gracias!